Hay mayor ciego que el que no quiero ver. Si hay algo que está caracterizando a este Gobierno y a la publicidad que hace este Gobierno es la transparencia y la responsabilidad. ¿Se cree el ladrón que todo el mundo es de su misma condición? Y ahí es donde estamos buscando, averiguando. No lo sé. La señora portavoz del Partido Popular yo creo que ha utilizado un mal ejemplo cuando he dicho se cree el ladrón. Hombre, todos conocemos los antecedentes penales del Partido Popular donde los órganos judiciales advertían que ustedes, el Partido Popular actuaba como una organización criminal. Por lo tanto, es normal que nosotros tengamos desconfianza. Pero es que además tenemos la obligación de controlar el Gobierno porque somos la oposición. Mi grupo parlamentario, mi partido, nos reunimos con todos los sindicatos de Canal Sur. Y mire, cuando usted habla de avances de Canal Sur me llaman, me han escrito trabajadores de Canal Sur que dicen que el avance que está llevando el Partido Popular sobre Canal Sur es el avance a la destrucción de Canal Sur. Hubo una denuncia del señor Moreno Bonilla cuando estaba en la oposición diciendo que se usaba la publicidad institucional para hacer campaña y que lo hacía la señora Susana Díaz. Y yo le he preguntado, ¿puede usted garantizar que eso ya no ocurre? ¿Por qué hay tanta opacidad entonces en el tema de la publicidad institucional? ¿Por qué no da usted ningún dato? ¿Dónde va el dinero de los andaluces? ¿Cuánto recibe cada medio? ¿Por qué, por ejemplo, en el tema de información de los medios en el Canal Sur? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale el escándalo que rodea a la alcaldesa de Marbella? Eso no es manipulación. ¿Se ha leído usted, por lo menos, respóndame esto, ¿se ha leído usted el informe del Consejo Profesional de Canal Sur donde denuncia manipulación informativa? Hombre, responda usted algo a la oposición. Le estamos hablando de cuestiones muy claras. Claro, si usted no responde a nada, si opacidad, ¿qué quiere que le digamos? No se preocupe si, venga, oculte el dinero, oculte lo que sea, oculte su gestión. No, no, es que tiene la obligación. El dinero es público, no es de su consejería, no es de usted. Es de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, de los andaluces y las andaluzas. Y tenemos, y tenemos, usted tiene la obligación y nosotros tenemos el derecho a saber dónde va cada céntimo de los andaluces y las andaluzas. Y aquí le hemos preguntado, y usted no ha dado ningún dato, usted no ha dado ninguna información. Cuando se le pregunta por escrito, cuando se le pregunta a quien usted es presente, usted no da información. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Dele información, entienda que nosotros somos la oposición y que tenemos la obligación de hacer estas preguntas, de controlar al Gobierno de la Junta de Andalucía, como ustedes cuando estaban en la oposición lo hacían, como lo hacen en el Congreso de los Diputados, pues aquí lo tenemos que hacer nosotros. Dele la información, no oculte, ofrezca esos datos por la transparencia. Es una obligación suya. de la Junta de Andalucía. Dele la información, no oculte, de la Junta de Andalucía.